Música Oye mami me flipa, tu cara de muñequita Vamos a hacerlo a lo der y esta noche no nos la quitan Si eligiera un poder elegiría poder estar contigo Esa noche en que dejamos de ser solo amigos Daddy girl, my booty hoe, daddy, daddy, honey hoe Vine para darte el mundo, si lo quieres, tómalo Me tienes fuck, me tienes hot, mi chica block Mi chica hot, mi chica boom, mi chula tú Y dale go to my other room Ella me besa por toda la piel Y yo le hago sentirse mujer Me lo hace rico, rico, siempre amo el disco Ella me quiere aunque todavía no tenga disco Drinking till the morning, sipping on my 40 looking for a frickin ten i give em a de want it tell her n une she onto it give em we de want it hit emни like you red and i leave em in the wanna be trick till the morning sippin on ma forty looking for a frickin ten i give em a de want it tell her miss she onto it give em we de want it hit em naked like you red and i leave em in the wanna got no time for them bitches who be farmin i'm a single guy, out ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!